¡Ay no! ¡Cuenta, cuenta! ¡Sobre, sobre! ¡Solo, vega! ¡Sobre, sobre! ¡Solo, solo! ¡Sobre, sobre! ¡Sobre, sobre! ¡Sobre, los marciales no llegarán! ¡Sobre! ¡Sobre, ¿qué onda carnal? ¡¿Qué onda guarumo? ¿Qué dices allá, cadereita? ¡Allá anda todavía! ¡No se ha movido! ¡Fui para allá! ¡Yo nunca he entendido! ¡Fui a cadereita! ¡Fui a cadereita! ¿Y qué tal? Porque había una corrida de toros y como ya no van a ver corridas de toros y voy por última vez para ver una y le digo al que vende sus boletos me vende un boleto para los toros que crees que me dijo no, ellos no pagan, entran por atrás lo que yo nunca he entendido es por qué te dejan entrar a ti, ese es el problema yo no vengo tomado tú siempre vienes al colegio yo soy perro y tú eres güey o sea no tiene ni el caso tu tema ni el tuyo tampoco tranquilo tranquilo que, ahora vienes con tu hijo soy su amigo, entonces lo voy a defender ay amiguitos, sopla nunca no te dicen nada los muchachos ¿qué onda mami? está hablando contigo oye no estás hablando conmigo, estás hablando con todas si yo le estoy tirando los calzones a la morra ¿cómo le vas a tirar los calzones? ya regresaron oye ya volvieron ya sabes mi nombre, ¿verdad? te llamas Alejandra Vermea, mi amor ¿por qué me dices así si tú y yo no andamos? Alejandra Vermea de Guarumo ¿por qué dices eso si no andamos? porque estás diciendo y porque ustedes me creen la paz voy a decir una cosa ¿me permiten? adelante quiero hablar de eso, hablar con ella adelante dale, dale ¿me permiten? a ver, dale matador, tú puedes me permito adelante ay, me metas el pie muy borracho qué bonita pareja ay sí, a mí me encanta oye, ¿por qué hasta acá? ¿me permiten? adelante adelante ¿qué pasó? ¿de qué? ¿qué pasó? ¿de qué? ¿cómo? o sea, ¿por qué más que armar con la gente? porque estás diciendo mentiras Guarumo tú y yo no andamos ya te había dicho pero pues yo quiero andar contigo bien pues sí, pero ya te dije que mientras sigas de borracho no sigas trabajando te sigas peleando con todo seas un flojo no podemos andar ¿qué? ¿qué le gustas? ¿tú tienes? ¿me permites? adelante ¿tú tienes casa, no? yo tengo casa ¿una casa bien? sí ¿con techo? sí ¿en tu casa hay techo? sí ¿pues lo que digo? sí dice que sí oye, bueno nos estamos poniendo de acuerdo pero si hay pero si hay techo en mi en tu casa hay techo sí ya, ya estamos de acuerdo bruto que va a ser en su casa ¿cuál techo? pues ahí en el jardín en la cochera no, la vamos a pasar bien chido oye, que no le hagas caso todo está techado te están muriando no le hagas caso todo está techado tú no le hagas caso pero ya no me digas así dime por mi nombre yo tengo un jacalito una casa ¿cuánto crees que me costó? pues son caros ¿no? como 100 mil pesos me costó más como 150 mil pesos me costó más como 200 mil pesos me costó más ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya tú que te metes güey tú que te metes tú que te metes güey ¿para qué le dices eso? es un programa familiar hombre ¿y luego qué güey? mi trato con ella tú qué güey es nuestra amiga la estamos defendiendo bueno, voy a hablar con ella ¿me permiten? por favor entonces, ¿qué se va a hacer o no se va a hacer? de que, no ya te dije que mientras sigas siendo así de borracho de flojote mientras te sigas peleando con todos no va a haber nada bueno, eres muy buena persona o perro pero yo no puedo andar contigo desde, mira en 15 años no he tomado en 15 no, no te creo en 15 años en 15 pero si está en 15 años no he tomado pero si ahorita viene borracho ayer viniste el viernes viniste bien borracho en 15 años no he tomado he tomado en bolas he tomado en bautizos pero en 15 años no he tomado y duré 6 años sin tomar 6 años sin tomar primero de primaria segundo de primaria tercero de primaria ay, ¿a poco fuiste a la primaria? ¿si fuiste? hasta tercero ¿túes que se basan o no? déjame me hinco se basa no, 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 no no, 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 no tú tienes que hinca guardar Mira, quiero decirte que si quieres ser mi novia No, no puedo No puedo andar con alguien así de borracho De flojo que se la pasa peleándose con todos No puedo, Guarumán, perdóname, no puedo Está bien, está bien No, no, no ¿Qué pasó, Guarumán? Otra más La cuarta Tranquilo, hombre Ella nunca piso Bueno, voy a tomar, de puro coraje voy a tomar No, no, no Me voy a emorrachar hoy Me voy a emorrachar ¿Qué, hija de Blancanieves? ¿Qué quieres? No, a ver, te estoy defendiendo Le estoy diciendo a Alejandra que mire lo que hizo Ah, gracias Pero podemos ser amigos, Guarumán ¿Amigos? No ¿Por qué no? ¿O no? ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Papá? Bueno, bueno, una cosa A ver Dígame, dígame Yo te consola ahorita que me estás pasando por el mal momento Oye ¡Ahhh! Pero como amigos. Ah, como amigos. No, yo lo que quiero es mojar la brocha. ¡Ey, ey! Esto ya estuvo por un momento. Y amigos, no, por favor, me gustaría tener tú. Oye, Luzana, lo está haciendo en buena onda. Quiere decir dar un beso de lengüita. Sí, lo estoy haciendo en buena onda, pero si no quieres, allá tú.